Y tú misma lo buscaste, que yo te diera el perdón. Y tú misma lo buscaste, que yo te diera el perdón. Y tú misma lo buscaste, que yo te diera el perdón. Y tú misma lo buscaste, que yo te diera el perdón. Y tú misma lo buscaste, que yo te diera el perdón. Y tú misma lo buscaste, que yo te diera el perdón. Y tú misma lo buscaste, que yo te diera el perdón. Me parece que la muerte es la que te da el perdón. Me parece que la muerte es la que te da el perdón. Tú tienes tu mala suerte y la mía sigue mejor. Tú tienes tu mala suerte y la mía sigue mejor.